Plan de Sturke, el bacanalero Plan de Sturke, hasta la verga Deliciosas esos bikinis, están ricas las chamacas ¿Dónde están las que bailan raca-taca? A los envidiosos majes yo les doy placa A los envidiosos yo les presumo mis gatas Es una niña fina, no se mete con cualquiera Chinita, blanquita, bonita, y esa cinturita Que en 4K sería bien bonita Hoy nos vamos a poner en el bacanalero Hasta la verga Hoy nos vamos a poner en el bacanalero Hasta la verga En el bacanal, 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 bacanal Baca, hasta la verga Bacanal, 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 bacanal Plan de Sturke, hasta la verga Bacanal, 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 bacanal Baca, hasta la verga Bacanal, 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 bacanal Plan de Sturke, hasta la verga Te viene el poder, para que después digan que yo vine a joder Mencionen a mi tío Juan Barrera Que suenen en toda la discoteca A ver si a la gata ya se les hace una tuerca Y andamos Plan de Sturke en la calle y en la yeca Si te metes con ella, ella te machetea Nos fuimos para el bacanalero Estamos en el bacanalero Brindamos en el bacanalero El bacanal, 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 bacanal Hoy nos vamos a poner en el bacanalero Hasta la verga Hoy nos vamos a poner en el bacanalero Hasta la verga En el bacanal, 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 bacanal Baca, hasta la verga Bacanal, 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 bacanal Plan de Sturke, hasta la verga En el bacanal, 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 bacanal Baca, hasta la verga Bacanal, 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 bacanal Plan de Sturke, hasta la verga Yau, ustedes ya saben quién es, Blandes Turque, el bacanalero Fit, el Magna Beat, Ragamook de Beatmaker Dímelo Fer, ya tú sabes, papi, estamos ready Nosotros somos Nicaragua